Música Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, que es de su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, estamos en este ambiente festivo, en este ambiente de alegría, entusiasmo, por el centenario, la clausura del centenario, que será el 15 de agosto, lunes 15 de agosto, y sábado y domingo, domingo 14, y lunes 15, pues tendremos una, o tenemos ya un calendario hermoso, ya preparado, para materializarlo, esos dos días, el traslado del cuadro de la Virgen desde la Basílica de Higüey a Santo Domingo, una caravana, más de mil vehículos, el recibimiento aquí en Santo Domingo, en San Antón de Montesinos, Fraile Dominico, emblemático, defensor de la libertad, de la dignidad del ser humano, de la dignidad del ser humano. Luego la vigilia, la vigilia en la Catedral Primada de América, amaneceremos en la oración de Dios, adorando al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo, en compañía de María Santísima, en la Sagrada Gracia, y el domingo, Rosario Temprano de la Aurora, que concluye en el Templo Altagraciano, de la Trenquidiócesis de la Altagracia, la zona colonial, y luego algo hermoso, hermosísimo, reproducir históricamente, religiosamente, la coronación, que tuvo lugar en 1922, en la Puerta del Condio, en el Parque Independencia. Desde ahí, nos traerá la dama, al Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, donde tendremos a misa solemne, a las nueve y media de la mañana, lunes 15. vivamos intensamente estos días, en distracción, en conexión con María Santísima, y nuevamente, hermanos y hermanas, que crezca en nosotros el entusiasmo, escribir un siglo hermoso, en el devenir histórico de la República Dominicana. Este es un país sufrido, un país sufrido, hemos sufrido mucho, hay mucha miseria, no hemos logrado las metas del milenio, estamos muy atrasados, pero podemos, hermanos y hermanas, darnos prisa, acelerar la historia, y no solamente conseguir las metas del milenio, sino de superarlas, superarlas. El ser humano es un proceso inacabable de autosuperación, y animarnos, que este siglo es el siglo de nosotros, a pesar de las calamidades, de las calamidades, a pesar de los agobios, podemos sonreír, sonreír, y dar un salto cualitativo. Este siglo XXI, que personalmente lo proclamo como el siglo de la Virgen de la Altagracia, la Madre haciendo historia con nosotros, la Madre construyendo la historia con nosotros, construyendo la civilización del amor, construyendo el reino de Dios, el reino de justicia, de paz, de solidaridad, de fraternidad, de fraternidad, alegrándonos de que el otro sea feliz, alegrándonos de que el otro sea feliz, que tenga su pan de cada día, que tenga su pan de cada día, el pan espiritual, que es el más importante, el pan de la palabra de Dios, el pan de la salud, el pan de un techo digno. Hermanos, hermanas, nosotros que tenemos el techo digno, yo vivo en un barrio pobre, el Caliche de Villadualte, pero gracias a Dios, de la generosidad de los hermanos y hermanas, vivimos en un techo digno. Y en el mismo barrio hay otros y otras que no viven en un techo digno. Pero quiero comentarles este hecho, que aconteció en mi barrio. La fundación Futuro Cielco ayudó a una familia del barrio a construir su casita. Una casita que no está a la altura de la que construimos en Elías Piña, ¿verdad? Pero ayudamos, ayudamos. Una casita humilde, pero digna. Y una señora, una joven, cuatro niños, su esposo, y la niña menor, era unos cinco o seis años, le dijo a su mamá que ella era millonaria, millonaria, porque por fin tenían un techo digno y ella podía dormir. Dormir en una cama. Dormir en una cama. feliz, feliz, feliz. La niña desea. Es un techo, que es un derecho de cada ser humano. Techo propio. Propio. Ya no tienen que pagar alquiler. un techo propio. Mami, somos millonarios. Pero le falta muchas veces el pan de cada día. Falta el pan. Pero tienen un techo. Pero tienen un techo. Y una cama donde dormir. No en el piso, no en la tierra. Entonces, trabajemos para que seamos felices. sin envidia. Sin envidia. Una perversidad humana que nos hace hijos del diablo. Una perversidad humana que nos hace hijos del diablo. Es la envidia. El diablo envidioso. Y por eso se afana tanto en perdernos a nosotros. Para que nosotros no disfrutemos de lo que él perdió. La eternidad dichosa. Diablo envidioso. Entonces, el envidioso no se alegra del bien del otro. El envidioso no se alegra del bien del otro. Se entristece. Y trabajemos, hermanos y hermanas, para ir construyendo en República Dominicana este espacio de solidaridad. Este espacio de vida. De paz. De alegría. De entusiasmo. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos, estamos comentando, que es Salmo hermoso. Salmo 51, verso 4. Pero antes, hermanos y hermanas, de leerlo, una felicitación a los diáconos del mundo entero. de todos los diáconos permanentes. Y celebramos su patrón, San Lorenzo, diácono y mártir. Diácono y mártir. Hombre santo deseó su vida por el Evangelio de Cristo. Ofreció su vida por la Iglesia Católica. Se pidamos hoy, hermanos y hermanas, por todos los diáconos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, especialmente los diáconos permanentes, para que vivan la santidad del diáconado, la santidad del servicio. y hay algunos elementos de la vida de los diáconos, que a mí siempre me llama la atención. Comento brevemente. Un elemento es que en la misa, en la misa, si el diácono permanente está presente, o transitorio por el diácono, algo propio del diácono, es la proclamación del Evangelio. Y en una misa donde está el Papa, obispos, candenales, sacerdotes, si hay un diácono, eso es de él, eso es del diácono. Entonces, esta asignación que ha hecho la Iglesia, el diácono es el hombre que le, que proclama el Evangelio. Eso me llama, a mí me llama la atención. La misa del Papa, cardenales, obispos, patriarcas. Y el Evangelio se le reserva al diácono. ¡Wow! Es el diácono, es el hombre que proclama el Evangelio. Eso es sumamente significativo, la espiritualidad del diácono. La Iglesia lo ha puesto a usted para que lea el Evangelio, lo proclame. Y luego, el segundo punto, el cáliz. El cáliz, lo levanta el diácono. En el altar, el Papa, cardenales, en la dosología, por Cristo, con él y en él, el cáliz es el diácono. No importa que haya un cardenal ahí con el Papa, no, eso es el diácono. Entonces, esos detalles litúrgicos en la misa nos hacen comprender la grandeza del diácono. Quien proclama el Evangelio y levanta el cáliz que contiene la sangre de Cristo. ¡Wow! Son puntos esenciales que los diáconos deben reflexionar, internalizar el horror que la Iglesia da a ellos en la celebración de las celebraciones que es la misa. Se felicidades a todos los diáconos del mundo entero que en este día celebramos su patrón, San Lorenzo diácono y mártir de la Iglesia Madre de Roma. Bien, hermanos y hermanas, tenemos hoy el verso 4 del hermosísimo Salmo 51. Lávame a fondo de mi culpa purifícame de mi pecado. El salmista está pidiendo a Dios, allá ve Dios, lávame a fondo de mi culpa. Sabemos que la tradición esegética, tradición bíblica, coloca coloca este Salmo en los labios y en el corazón de David cuando cometió aquel pecado y adulterio y homicidio. Adulterio y homicidio. dice David, lávame a fondo de mi culpa. Lávame, lávame bien. Purifícame, purifícame, lávame bien. El pecado de David adulterio, homicidio, ¿cuál es tu pecado? brujería, lávame bien de la brujería, lávame bien de esa soberbia, lávame bien de esa envidia, lávame bien de esa violencia, de esa ira, lávame, lávame. Un Salmo que nos invita hermanos, hermanas, a poner mi existencia, esa dimensión oscura de mi existencia delante del altar del trono de la misericordia de Dios y gritarle al Padre, lávame a fondo de esa lujuria, lávame a fondo de esa envidia, lávame a fondo de esa ira, de esa pereza, de ese odio, lávame a fondo, arranca, arranca ese odio, ese mal sentimiento que ha echado raíz en mi corazón, ese odio a mi esposo, ese odio a mi esposa, ese odio a mi papá, a mi hijo, ese odio a ese hombre que cegó la vida de mi padre, de mi mamá, de mi hermano, lávame, lávame, a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado, purifícame de mi pecado, desde el salmo, bellísimo, creo que el salmo, el segundo salmo, tal vez el primero sea el 23, ya ve, Dios es mi pastor, segundo será este, el más leído por la humanidad, el más leído por la humanidad, después del 23, es el reconocimiento de un hombre y una mujer de su culpabilidad, de sus pecados, y este hombre, hermanos, hermanas, esta mujer que reconoce su culpabilidad, debe contar absolutamente con el perdón de Dios, jamás permitamos, hermanos, hermanas, que el pecado ensombrezca la misericordia divina, no, no, jamás, la capacidad de Dios para perdonar, ¿no?, supera infinitamente mi capacidad de ofenderlo, repito, mi capacidad que yo tengo de ofender a Dios, de serle infiel, de embrutecerme y enlodarme en el fondo del pecado, es infinitamente superada por la capacidad de Dios de perdonarme y limpiarme, confiemos en Él. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, tu Hijo amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén, amén, amén. o amén, amén, Gracias por ver el video 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 Que es leer Lucas 6 Lucas 6 del 27 al 38 Allí nos encontraremos Hermanos y hermanas Con el radicalismo absoluto El tercer evangelista Evangelista médico Evangelista de las mujeres La dignidad femenina Evangelista del Espíritu Santo Evangelista de los pobres Evangelista de la oración de Jesús Hermosísimo Lucas Vamos a leer Para el próximo martes Comenzar este comentario Lucas 6 Del 27 al 38 Radicalidad Radicalidad Nadie más radical que Jesús Nadie Radicalidad Entonces hermanos y hermanas Que empeñarse en vivir el evangelio Para que el evangelio Produzca en nosotros este efecto Que es para nosotros Que es para nosotros el más importante Hacernos hijos de Dios Hijos de Dios Nuestra espiritualidad Hacernos hijos de Dios Bien hermanos y hermanas La bendición para todos Y para todas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Era y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión de María Santísima De San José Que tú pongas en cada dominicano En cada dominicana El vino Que tú sabes hace falta Que tú pongas en cada ser humano Que habita este planeta tierra En nuestros niños y niñas Adolescentes, jóvenes Hombres, mujeres Ancianitos En cada ser humano Que habita este planeta tierra El vino que tú sabes Hace falta Tú que vives y reinas En los siglos de los siglos Amén Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Les muestre sus rostros Tenga piedad Y misericordia de ustedes Les mire benignamente Y les conceda La paz El Dios que bendijo Las santas mujeres Sara, Rebeca, Raquel Y las obras de sus manos Nunca parte de ustedes Su bendición paterna En la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Su familia, trabajo, proyectos Y permanezca para siempre Amén Paz y bien Hermanos y hermanas Amén